Los socialistas vascos hemos querido tomar parte un año más en este acto de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo. Es el Día de la Memoria y es un día muy especial para nosotros. No sólo porque recordamos a las víctimas del terrorismo desde el año 2010, que lo hizo Pachi López desde el Gobierno Socialista, sino que también después seguimos caminando en ese camino que está inacabado y que nos queda un largo recorrido a todos. Incluimos también a las víctimas de abusos policiales en ese recuerdo, que es el Día 10, el Día de la Memoria. Porque los socialistas creemos que la memoria debe ser inclusiva, pero también debe ser una memoria que busque la deslegitimación de la violencia, de la violencia terrorista, porque la violencia nunca debe ser usada para defender ninguna idea política ni ninguna causa. Nada justifica el uso de la violencia, ni la razón de Estado, ni ningún proyecto político. Por eso, para nosotros es muy importante estar presentes hoy aquí. Y también es muy importante la deslegitimación, porque tenemos que sentar las bases para que las futuras generaciones sepan lo que ha ocurrido en este país y sepan también el reconocimiento crítico hacia el pasado y que nunca jamás vuelva a ocurrir lo que en Euskadi hemos sufrido en estos últimos 50 años. Gracias. 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 Gracias.